El Orfeón de Santa Cecilia de San Lucas de Barrameda ofrecerá este sábado a las 20.30 horas un concierto de Navidad en el Salón de Plenos del Ayuntamiento Chipionero. La entrada será libre hasta completar el aforo del salón. La actividad no tiene ningún coste para las arcas municipales, según ha informado la consejera de Cultura y Fiestas, Davinia Valdés. El Orfeón Santa Cecilia se ha ofrecido a su delegación para llevar a cabo esta actuación de forma totalmente desinteresada. El Orfeón Santa Cecilia nació como coro de voces de hombres para cantar en los cultos de la Iglesia entre los años 1936 a 1942. En esta época se interpretaban coplas de las hermandades de San Lucas que obraban en sus archivos, algunas de Turina y de Germán Álvarez. En el año 1942 se incorporaron voces femeninas, constituyéndose como coromisto. Cuentan en su repertorio con obras que abarcan desde la polifónica renacentista de los siglos XV y XVI hasta los más importantes compositores clásicos y contemporáneos. Es miembro fundador de la Federación Andaluza y Española de Corales. En la actualidad su director es Eusebio Gascon Miñarro, acordeonista, compositor y profesor de música de enseñanza secundaria. Dentro de la programación de actuaciones del Ayuntamiento de Chipiona con motivo de la campaña de Navidad 2011, en Navidad tú cuentas, la Delegación de Deportes en colaboración con todos los clubes deportivos y equipos de cantera desarrollan el proyecto de recogida de juguetes para que estas Navidades todos los niños de Chipiona puedan contar con regalos. Desde el pasado lunes, día 12, hasta el viernes 16 de diciembre se va a desarrollar la Semana del Deporte Solidario en la que se llevará a cabo la recogida de juguetes. Todas aquellas personas que quieran colaborar pueden entregar sus juguetes en el pabellón Manuel Castaño Oli o en el Polideportivo Municipal en horario de 8 a 15 horas y de 16 a 23 horas. La Diputación de Cádiz ha creado el Registro Provincial de Asociaciones, una herramienta incluida en el Reglamento Provincial de Participación Ciudadana y que pretende facilitar los trámites burocráticos y completar una base de datos pública que recopile las entidades y asociaciones con ámbito de actuación en la provincia. Las asociaciones pueden inscribirse desde el 15 de diciembre. Este sistema enriquece, la democracia enriquece a las instituciones y sobre todo que no haya esa barrera que había anteriormente entre la institución y el ciudadano, sino que sea una cosa un poquito más dulce. El registro puede realizarse de dos maneras, presencial, aportando la documentación correspondiente en el Registro General de la Diputación y también online, a través de la Sede Electrónica de Diputación en la dirección web www.dipucadiz.es, lo que ahorra desplazamientos y soluciona los problemas de limitación horaria. Aunque el registro de las asociaciones no es obligatorio, se favorecerá que la mayor parte de ellas estén incluidas. Para ello, se ofrecerán ventajas a las entidades que se registren a la hora de acceder a las ayudas que se convoquen y se les ofrecerá información periódica de sus intereses sobre asuntos como subvenciones, ofertas de formación, encuentros, actividades, etc. Para mantener actualizado el registro, se pedirá a las asociaciones que presenten una pequeña memoria a final de año y conocer cuáles de ellas mantienen actividad y cuáles no. Este instrumento se pone en marcha gracias a la coordinación de las áreas de desarrollo y bienestar social y los servicios de Sociedad de la Información de Diputación. ¡Qué rico, Dios mío! trae un año más los dulces de las monjas a la Diputación. Esta muestra pone de relieve la riqueza gastronómica de la provincia. ¡Qué rico, Dios mío! tiene una gran aceptación popular como lo demuestra el hecho de que se agoten los 3.500 kilos de productos antes de llegar al domingo. Ha destacado la vicepresidenta primera de la corporación, Mercedes Colombo, quien además de dar a conocer los detalles de la décimo sexta edición de la muestra y puesta a la venta de productos de repostería navideña elaborada en los conventos de clausura de la provincia de Cádiz, ha presentado al nuevo director general de la institución ferial de la provincia y FECA de Diputación, Aurelio Sánchez, entidad organizadora de la tradicional exposición navideña. La institución ferial creo que es muy importante porque en los tiempos en que vivimos tenemos que mostrar nuestros productos, tenemos que procurar que nuestra provincia pues tenga una salida, se caliente nuestra economía y las transacciones comerciales pues tenemos la obligación de fomentarlas para tratar de poner nuestro granito de arena para la recuperación económica de nuestra provincia. Sánchez ha reconocido también el trabajo de los técnicos que trabajan en IFECA. Solo llevo un día y ya he tenido ocasión de comprobar que es un equipo magnífico, comprometido con el trabajo que desarrolla como pude comprobar en la inauguración de Jubelandia, la feria más importante de la juventud de Andalucía, como lo demuestran las visitas que nos han anunciado desde Sevilla, Málaga, de toda la provincia de Cádiz y de otras poblaciones. Hoy también anunciar una nueva edición que, qué rico, Dios mío, es un motivo para sentirse satisfecho de trabajar con IFECA de Diputación. Nosotros desde el Partido Popular creemos y así lo hemos demostrado conseguir con este, qué rico, Dios mío, que esta actividad que se realiza en esta Diputación Provincial desde el año 1996 es una buena actividad, una actividad que sirve no solo para promocionar los productos de los conventos de clausura y para ayudar a vender esos productos y, por tanto, que entren ingresos en esos conventos de clausura que le son tan necesarios a esas monjas de esos conventos para seguir subsistiendo, porque además es una muestra también importante de todos y cada uno de los productos gastronómicos de la provincia de Cádiz. La muestra deja ver a todas las personas que vienen a visitar esta excelentísima Diputación durante la misma, no solamente a los que son de Cádiz y de la provincia, sino a las personas que nos visitan en esta fecha, pues viene a demostrar la riqueza gastronómica de nuestra provincia en cuanto a los dulces que realizan estas monjas. Qué rico, Dios mío, ha abierto al público esta misma tarde a las seis con el siguiente horario viernes de seis a veintiún a treinta horas, sábado de doce a catorce treinta y de dieciocho a veintiún a treinta horas y el domingo, si no se han agotado antes los productos, de doce a dos de la tarde.